Chicos, chicas, espero que se encuentren muy, 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 muy bien y se estarán preguntando ¿Qué es esa música tan sensual que suena de fondo? ¿Qué? ¡No te burles de mí! Pues, el día de hoy, chicos, chicas, vamos a jugar un pequeño mod titulado Midarana Simulator, así es, el mod de la rival que es maestra, que nos quiere quitar a nuestro querido senpai Vamos a empezar entonces con esto, vamos a darle duro Unos momentos después Y enos, enos, enos aquí, sí, se ve un poquito mal, no te lo voy a negar, Dios ¿Qué es eso? ¡Es un tío! Maestra, maestra, ¿sabe que lo que está haciendo es ilegal? Senpai no ha de tener más de 17 años, se lo aseguro Así, muerde el cebo ¿Lo ve, maestra? Taro ahorita no está interesado en esas cosas, Taro solo piensa en Minecraft, en Free Fire ¡Es una Minecraft! ¡E empezamos, eh! ¡Ey! Esto es trampa Esta no es toda la pechonalidad de Midarana ¡Fuimos timbados! Tenemos una banana por aquí Dios, este mod, desde que lo vi, lo quise probar Tenemos una regla para castigar a los estudiantes que se porten mal Miren, miren qué sensualón caminamos Maestra, a ver, yo sé que usted ya es una señora grande, madura Pero ponerle esto a los niños en el salón de clase ¿Cree usted que está bien? Tenemos, ¿what? Una zapatilla cortante Dios, no sé qué probar primero, eh Yo creo que vamos con lo, con lo like Empecemos con lo like Ya después que se venga lo hardcore Miren, esto sí es real ¿Dónde está mi pechonalidad? A ver, director, no sabía que le gustase tanto Como para poner algunas cuantas imágenes de mí ¿Y esto? ¿Qué es esto? Mi mente pura y inocente no me permite procesar lo que tenemos ahora mismo en nuestra mano Pero me sirve No puede ser Ayano Y mira por nosotros Ahí está Es horrible Me da asco solo verlo Tranquila, soy inocente Yo no quiero nada con Senpai Él es quien se insinúa hacia mí Espera, ¿Ayano? ¿Y ese traje? Excitante Wow Niñas, deberían aprender de su compañera de al lado Que ella sí tiene respeto por esta institución Dios mío, salgamos de aquí Salgamos de aquí Chicos, ¿me puedo unir a su grupo? Buenos días, maestras Perdón por llegar tarde Uy, perdón Robar las respuestas No, fuera Impulso de idiote Soy maestra Tengo derechos Díselo al Covenant ¿What? Y me dejan calva ¿What? ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¿Arruiné el mod? A ver, había algo que quería probar con la midarana Pero vamos a ver qué tal se ve con la Ayano ¿Algunos centímetros más tarde? Pero Ayano, ¿eh? Yo quería verlo con la midarana O sea, ¿qué es esto? Esos bastardos me mintieron Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Simplemente paso a deciros que no olviden dejar su like Suscribirse para seguir traiendo más contenido de Andere Simulator al canal Fan de Kui no es el que no se suscriba Vale, volvemos a hacer la midarana Por lo tanto, ahora sí que sí Nos podemos probar ese traje tan suculento Wow, ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí que sí Y sí, no me pregunten por qué estoy jugando este mod Buenos días, chicas Como ya no hay respeto por nada Yo también me les uno Si no puedes con el enemigo Únetele Eso es verdad Buenos días, maestras ¿Qué tal los deberes? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué to me? Vale, nuevamente mi mente pura e inocente Me impide saber qué es esto Hasta el tonto Pero no tan tonto Ayano Oye Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy Creo que es hora de tomar venganza Por todo lo que Ayano ha hecho ¿No están listos para ver esto, chicos, chicas? No hay monos en la costa No me la contés Yo la quería dormir Yo la quería dormir Yo me la quería llevar a mi casita No te preocupes, Ayano Te llamamos a la enfermería Bien pensado, Woody Enfermera, enfermera Creo que esta niña necesita ayuda urgente, urgente, urgentemente Mire, analícela ¿Qué opina? Enfermera Esta niña necesita ayuda Esta niña necesita ayuda ¿Enfermera? Maestras Necesitamos hacer algo ¿Qué has hecho? Esta herida Maestras Maestras, aquí no, por favor Esto ya no es divertido Es excitante Ayano, ¿gustas una tacita de café? No será mucha molestia Claro que no No puede ser ¿Me vieron? Tú no has visto nada No puede ser ¡Que no escape nadie! ¿Con qué quieren ir al más allá, eh? ¿Con qué quieren ir al más allá? Me saludas a San Pedro de mi parte Oh, no puede ser Ya me acusaron Me acaban de acusar Me acaban de acusar Me acaban de acusar Ahí viene el traidor Que no escape Que no escape el traidor ¡Que no escape! ¡Maldito traidor! Finlandia A ver, ¿tenemos que deshacernos de las evidencias rápidamente? Vale, no es el traje que esperaba Pero está limpio ¿Nos deshacemos de esto? ¡Y Dios mío! ¡Cuando había delincuentas! No las extraño, eh Definitivamente ¿Estás segura de que no sé bienvenida aquí? ¡Pero hey! Las risas no faltaron, eh Pues nada, chicos, chicas Yo creo que vamos a dejar Este pequeño Pequeñísimo Videito Por aquí Creo que no hay nada más que ver Es un mod Bastante, bastante Antiguo Como lo podemos ver Pero pues eso Creo que no hay nada más que ver Ha sido un mod interesante Brinky, siempre dices que ha sido interesante ¡Déjame en paz! Así que hasta aquí Vamos a dejar este pequeño videito No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse al canal Si no lo están Y antes de terminar Y antes de terminar Unos cuantos saluditos Así que en primer lugar Un saludito para Melody Pastel Saluditos Melody Que te encuentres De maravilla De lo mejor Super, super, super bien Mariana Cervantes Cervantes También te mando a ti Un saludote Que te encuentres Muy, 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 muy bien Y finalmente Un saludito para Luz Army Saluditos Luz Que te lo hayas pasado Fenomenal Con este videito Y bien Chicos, chicas Sin nada más Que decir Nos vemos en el próximo videito Adiós Por cierto, chicos, chicas Antes de terminar el video Y para rellenar Los ocho minutos Que me faltan No me cuidas tu vida, crack Curioseando por ahí Me di cuenta De que podemos hacer esto Watchen Esto ya no es divertido Es excitante O sea, what? ¿Qué es esto? ¿Quién fue el perturbado Al que se le ocurrió hacer esto? Sí, por cierto Estamos un poco Medio bug No sé por qué Pero bueno Les quería mostrar eso Parece ser que la maestra Se lo está pasando muy bien Hasta ese momento Bueno, en fin, chicos, chicas Ahora sí que sí Adiós Subtitulado por Jnkoil